Hola, hola, buenos días. Voy a compartirles a ustedes de la materia de fisiopatología de la madre del recién nacido, el tema del puerperio fisiológico y la clasificación del puerperio fisiológico. Recordemos en cuestión de definición lo que viene siendo el puerperio es la etapa de la mujer que comprende el periodo desde el alumbramiento hasta el retroceso genital del organismo materno se completa. Este periodo dura aproximadamente de seis a ocho semanas y las condiciones que vamos a tener nosotros es el restaurar esas condiciones preestacionales al término de lo que se presentó durante el embarazo y el parto. Durante el parto la mujer puerpera sufre una pérdida aproximadamente de 4 o 4.5 kilogramos y posteriormente va continuando con esta pérdida de peso paulatinamente. Dentro de las modificaciones generales que vamos a tener tienen mucha relación en cuestión de su metabolismo sobre todo porque existe una elevación del nitrógeno sanguíneo debido a la destrucción de tejidos que se van a presentar en el área genital. También vamos a tener nosotros otras modificaciones relacionadas con este binomio pues en este caso que se encuentran separados. La puerpera se va a encontrar amamantando presentando disminución de las grasas sanguíneas sobre todo porque estas intervienen en la composición de la leche materna. En general la temperatura corporal que va a presentar la mujer puede oscilar entre los 36.5 a 37.5 que es la temperatura normal. Sin embargo en condiciones de estrés metabólico por el esfuerzo del trabajo de parto pudiera presentar una elevación hasta los 38 grados centígrados que hay que estar monitoreando para descansar nosotros sepsis puerperal. La piel en este caso al inicio de lo que es el puerperio puede presentar diaforesis sobre todo para tratar de eliminar lo que viene siendo el exceso de agua que mantuvo durante el embarazo. El sistema muscular en las primeras horas puede presentar una gran laxitud sobre todo en este caso como mecanismo compensador por el esfuerzo en el trabajo de parto y a nivel de lo que viene siendo los tejidos abdominales pues el útero gestante ya se está haciendo un poquito más pequeño. Recordemos que al no existir el feto desde ese útero se empieza a contraer a expensas de la oxitocina y lo vamos a encontrar nosotros prácticamente abordando las partes óseas de la pelvis. A nivel de las articulaciones sobre todo las pélvicas se van a ir retrocediendo lentamente por el reblandecimiento del útero que ya no está y dentro del aparato cardiovascular de manera remota nosotros vamos a tener poco a poco que el corazón va a ir cambiando las condiciones del bombeo del exceso de líquido que estaba realizando. Entonces aquí vemos una pelvis en una mujer que ya tiene un tiempo de recuperación y aquí las caderas durante lo que viene siendo inmediatamente al inicio del porperio. A nivel del sistema endócrino vamos a tener nosotros los cambios bruscos de lo que vienen siendo algunas hormonas en este caso los estrógenos y progesterona y lo hipófisis empieza a liberar lo que viene siendo algunas otras hormonas que durante la gestación pues presentaron cambios en este caso la aparición de la leche materna que vamos a tener nosotros estimulación de las glándulas mamarias va a estar mediada principalmente por la prolactina. Dentro de las modificaciones locales recordemos el útero es el que más sufrió cambios en este caso una longitud hasta 19 centímetros o una anchura de 12 y pesa aproximadamente dos kilogramos y al momento de contraerse pues se vuelve como si fuera una pequeña piedra ya que es un músculo que durante su periodo del trabajo de parto se contraí y se relajaba. En este caso va a equilibrar lo que viene siendo los cambios en la en la parte que decíamos ahorita dentro de la pelvis ósea. Durante el escurrimiento que se produce durante la cavidad uterina durante inmediatamente después del parto vamos a tener nosotros la presencia como si fuera menstruación que en este caso le vamos a decir loquios y tienen ciertas características particulares. Los primeros dos a cuatro días son prácticamente hemáticos enriquecidos con leucocitos y ya posteriormente van a ser restos necróticos de esta decidua del endómetro que se ya queda dentro de la cavidad uterina. Entonces les comentaba ahorita es como si fuera una pequeña menstruación que presenta la puérpera durante los primeros dos días así rojo brillante ya posteriormente se va oscureciendo. Cabe mencionar en este caso veamos el abdomen de la puérpera si a tres o cuatro días después de haber parido y veamos en este caso ya las cuatro semanas. La duración de los loquios entre más lacta la mujer vamos a tener nosotros mayor cicatrización del endometrio y en este caso el tamaño del útero va en relación a la fonda al fondo de altura uterino que va disminuyendo dos a dos centímetros aproximadamente por por día. Esto esto nos va permitiendo aquí no solamente aquí está el útero en este caso si lo palmamos esto que está aquí es la flacidez que se encuentra en el abdomen y todo lo que se empieza a organizar el acúmulo de lo que vienen siendo las viseras abdominales en este abdomen que está flácido. A nivel de los órganos intrapélvicos entonces vamos a tener nosotros que las trompas uterinas reducen sus dimensiones el perisaltismo tubario se empieza a presentar sobre todo en este caso porque durante el embarazo nos no teníamos el estímulo para desarrollar lo que viene siendo la maduración de nuevamente ovocitos en este caso vamos a tener nosotros a partir de aproximadamente 40 días después del parto lo que viene siendo la nueva maduración de estos folículos. Generalmente tenemos nosotros 30, 40, 60 días en el lapso donde la mujer va a presentar lo que viene siendo la lactancia exclusiva y veamos aquí en este caso cómo se va realizando la evolución o involución perdón de este útero durante el puerperio. En este caso también los cambios muy importantes en lo que viene siendo la vagina, el perineo recuperan sus dimensiones y todo normal. En este caso la vagina no se va a recuperar íntegramente sin embargo en este caso vamos a tener nosotros la presencia de algunas características diferenciales a nivel de lo que viene siendo el cuello uterino pero también en el caso de las estrías que se puedan presentar o cicatrices que se puedan presentar si nosotros realizamos un procedimiento que se llama episiotomía. Hablando de los vasos sanguíneos disminuye su lo que viene siendo la insuficiencia venosa, la intensidad de las várices porque no hay nada en este caso que comprima lo que viene siendo el retorno venoso. Sin embargo en el caso de las hemorroides nosotros vamos a tener que esas se van a inflamar principalmente por el traumatismo que sufrieron durante el trabajo de parto. En el caso del sistema respiratorio ya la mujer pues ya no presenta esa disnea o esa dificultad para estar teniendo unas frecuencias respiratorias adecuadas sobre todo porque el útero gestante ya no se encuentra entonces subjetivamente la mujer va a sentir que puede respirar con mayor facilidad y se va a sentir incluso hasta mandijera. Hablando de la sangre que decíamos que teníamos un impacto directamente a nivel del sistema cardiovascular esta va a ir disminuyendo la cantidad de agua que contiene y la anemia fisiológica que se presentaba durante el embarazo pues prácticamente la vamos a normalizar. Los riñones siguen utilizando su reserva renal produciendo aproximadamente una orina entre 1500 y 2000 mililitros en 24 horas y la hipotonía vesical puede ocasionar algún problema de retención urinaria que nosotros vamos a tratar de ayudar a la puérpera con algunos tipos de ejercicios vesicales. Resumiendo entonces el puerperio es el periodo que comprende después de lo que es el alumbramiento hasta aproximadamente lo que viene siendo la reestructuración de las partes hablando del retroceso genital que puede durar de seis a ocho semanas. Vamos a dividirlo en tres periodos el posparto inmediato el puerperio tardío mediato perdón y el puerperio tardío. Hablando del posparto inmediato el puerperio inmediato vamos a decir nosotros que la vigilancia que tenemos que tener y sobre todo la atención la vamos a tener en lo que viene siendo las modificaciones uterinas. Hay algunas complicaciones que se pueden presentar lo que viene siendo hipotonía o atonía uterina que son condiciones que nosotros vamos a poder visualizar sobre todo por la presencia de las hemorragias. En el caso de la mujer que tenga estos padecimientos la indicación sería en algunos casos hasta hacer una histerectomía sobre todo porque lo que sería la presencia de un shock hematológico o hemorrágico en este caso sería fatal. Este periodo hablando del puerperio inmediato dura de uno a veces hasta 24 horas y es el tiempo que nosotros constantemente estamos revisando lo que viene siendo esos bloquios que decíamos hace un momento para valorar en este caso la involución uterina. Dentro del puerperio inmediato entonces son las primeras 24 horas nuestro factor de riesgo es lo que viene siendo una alteración de la mustacia y la contracción de este útero. Es lo que primero vigilamos al igual que la presencia de la lactancia materna. Durante el puerperio inmediato, esta es la segunda etapa del puerperio, ya tenemos lo que viene siendo una contracción fija, permanente, irreversible del útero y vamos a tener nosotros algunas características que van a hacer que la mujer se sienta diferente. Una de ellos es la reducción de la frecuencia cardíaca, incluso el aumento de la temperatura oscilando a los 37.5 ligeramente y también la cicatrización de las heridas. En ese etapa del puerperio nosotros tenemos que cuidar bastante lo que viene siendo las heridas de la episiorrafia o lo que viene siendo si se sometió a una cirugía necesaria o un cuarto abdominal, sobre todo por la agresión bacteriana que pudiera tener y aunado a eso problemas de estreñimiento intestinal o retrasos en la micción. Aquí viene un concepto que se llama entuertos, esta es la frecuencia o lo que encontramos nosotros dentro de los loquios, esos coábulos grandes cuando este útero se empieza a contraer. Entonces el puerperio inmediato, nosotros vamos a vigilar también lo que viene siendo la presencia de la lactancia en este paciente por liberación de la prolactina y la oxitocina que van a tener un impulso o un impacto muy importante en este binomio. El puerperio tardío, vamos a hablar de él que dura aproximadamente mientras que la mujer tiene los cambios hablando de su anatomía y pues termina al inicio de la primera menstruación después del parto. Vamos a tener nosotros un endometrio hipertrófico, la vagina está bien involucionada, tenemos nosotros lo que viene siendo un bloqueo genital, en este caso va relacionado a lo que viene siendo la hiperinvolución uterina y pues concluye nosotros en lo que viene siendo, repito, al final de la menstruación. Espero que este video les sirva, si tienen dudas por favor dejen un mensajito y estoy para servirles. Gracias.